esta sería la introducción a las bases de datos que en realidad sería un acercamiento a nuestro curso en cuanto a diferentes cosas con la parte de mi correo electrónico pues aquí lo pueden encontrar es usac.sistemas.gmail.com en cuanto a la carpeta compartida que les mencioné este sería el link si quieren pueden tomar un screenshot de esta pantalla esta es la carpeta compartida que vamos a utilizar de forma alternativa entonces por ejemplo también la parte probablemente de los proyectos o las tareas tal vez los vamos a estar subiendo de esa manera pero yo siempre les voy a estar mencionando como lo vamos a hacer en cuanto al programa ya está publicado en la web también les voy a dejar una copia en la carpeta compartida para que la tengamos en cualquiera de las dos formas ya sea si web no funciona se puede meter a la carpeta compartida y así podamos no tener problemas a la hora de que hubiera alguna sobresaturación en algún servidor cosas importantes del programa destacar la información general y la parte de la descripción del curso sabemos que lo que queremos es introducirlos a los conceptos fundamentales de bases de datos a la parte administrativa en sí de la base de datos y lo más importante la teoría relacional su aplicación el desarrollo de aplicaciones reales en sistemas de bases de datos la idea es poder desarrollar modelos de datos y poder representar la información que vamos a estar manejando y el nivel de abstracción de los datos representativos a una realidad que van a tener que normalmente la vamos a producción la idea es de que puedan hacerlo de esa manera han habido algunos cursos que han hecho una pequeña introducción a las bases de datos para manejarlos está bien pero aquí vamos a entrar ya a una forma teórica como basarnos de una forma también matemática para ver cómo es que funciona la teoría relacional hay muchas cosas que en ese camino que ustedes han tenido les han enseñado de diferentes formas sabemos que todavía nos falta mucho por hacer en la facultad, en la escuela por el momento ahorita estamos tratando de hacer eso tratando de homologar los contenidos sin embargo por ejemplo con el modelo de entidad-relación cada ingeniero puede enseñar de una forma distinta el diagrama entonces hay notaciones diferentes incluso hay quienes utilizan notaciones que ni existen entonces ahí tenemos algunos problemas ahorita vamos a en todo el curso lo que vamos a ver es la notación Barker hay quienes como les digo hacen un uso de la notación de Barker que normalmente le llaman pata de gallo pero es que la de pata de gallo es un poco diferente a Barker tienen algunas cuestiones semánticas diferentes y de esa manera se diferencian el problema es que si ustedes mezclan todas las notaciones alguien que quiera leer dicho modelo no lo va a poder hacer porque no va a saber si realmente es uno o es otro y también hay cuestiones que por ejemplo ni siquiera existen entonces al final de este de esta clase vamos a hacer un ejercicio y ahí nos voy a mostrar el día de mañana a qué me estoy refiriendo pero no se preocupen ahí no de hecho para eso sirve el curso de bases de datos para que ustedes aterricen bien en esa parte de la teoría relacional en la parte del modelo entidad relación ¿verdad? entonces pues la competencia general es que ustedes conozcan apliquen esa teoría relacional vamos a hacer varios modelos en ejercicios en laboratorio en la parte de de la clase también y como ya saben la metodología va a ser totalmente virtual y vamos a estar utilizando las herramientas que ya saben la parte web para la parte que es una que es un módulo ¿verdad? entonces ahí vamos a estar metiendo toda la información en cuanto a las clases pues vamos a estar utilizando Meet y como les digo como forma alternativa vamos a usar una carpeta compartida por cualquier cosa que pasara podamos nosotros poder hacer algo ¿verdad? la calendarización es la siguiente durante el mes de junio vamos a tener vamos a dividir el contenido en tres unidades cada unidad corresponde a un parcel entonces el día 1, 2, 3 y 5 estaríamos entonces entrando de lleno a la parte de de la primera unidad que sería el día de hoy mañana miércoles jueves y viernes y de ahí entramos a fin de semana sería 6, 7 el lunes entonces tenemos el primer parcial entonces ya saben incluso van a poder meterse al programa y van a poder volver a ver las fechas ya saben que el día 8 están en parcial en teoría vamos a estar utilizando Wedi cualquier cosa si hubiera un problema pues rápidamente yo les doy otro link de alguna otra plataforma para hacer el examen pero por eso vamos a tener actualizado nuestra lista de correos para que no haya ningún problema luego la siguiente semana ya pues entramos a la parte de la segunda unidad el día martes 9 sería el primer día de esa unidad miércoles jueves viernes se nos vuelve a acabar la semana entramos sábado y domingo el día lunes 15 sería el último día de la unidad 2 para tener el martes 16 el segundo examen parcial ya saben que el martes 16 sería el examen parcial en la parte del curso de bases de datos existe como en todos los cursos de la carrera la parte del laboratorio sin embargo siempre ha existido un laboratorio pero desde la clase esto pues los ingenieros titulares lo han definido como tal sirve para que alguien si gana el laboratorio pues pueda actualizar cualquier tipo de cosa que hagamos durante esos dos años que les vale el laboratorio entonces es como un laboratorio de clase o proyectos de clase eso no se renuevan si ustedes pierden el curso hay que volverlos a hacer ¿verdad? entonces está definido así el día 12 van a entregar ustedes el proyecto 1 eso yo les voy a estar publicando el día de hoy también el enunciado para que no se atrasen y tenemos calculado bien el tiempo para que no sea muy extenso el proyecto y no les va a dar tiempo y lo puse de esa manera 12 para que sea un poco antes del proyecto que van a entregar ustedes del laboratorio más o menos el proyecto laboratorio lo van a entregar más o menos el 16 o 15 o 16 entonces para que quede en una fecha diferente por eso les puse el día 12 luego ya tenemos entonces día martes el día miércoles es 17 pero el día 17 vamos a tener azueto no todos los cursos van a tener azueto solo los cursos donde los ingenieros son padres entonces yo ahorita les estoy confirmando yo soy padre entonces tenemos azueto el día 17 ese sería el miércoles luego entramos el día jueves a la tercera unidad que sería el día 18 el viernes 19 entramos otros a fin de semana sería entonces el 20 21 entramos lunes 22 para la tercera clase de la tercera unidad el martes miércoles y resulta que el jueves es 25 también hay azueto por el día del maestro entonces 25 también no tenemos clase entraríamos hasta el viernes 26 a recibir la parte o a darles el parcial número 3 que sería parte de la tercera unidad ese mismo día sería la entrega del proyecto 2 de clase esto eso que está en celeste son las entregas de proyectos de clase que yo les voy a estar informando y les voy a estar explicando para que lo puedan hacer de una forma correcta probablemente el segundo proyecto de laboratorio se vaya a entregar el día primero de julio probablemente entonces para que sean fechas que no estén muy pegadas de verdad aquí si me quedó pegado el parcial con la entrega no podía moverlo ya de ahí solo queda como eso es un día viernes tenemos sábado domingo 27 28 de ahí tenemos 29 y resulta que el 30 también es azueto entonces el examen final tiene que ser el día 29 entonces ahí terminaríamos el curso eso sería la calendarización en cuanto a nuestro curso de bases de datos para junio de este curso de vacaciones seguimos respecto a esas tres unidades la primera unidad se refiere a la parte introductoria a la parte de arquitectura y a la parte de organización la organización nos referimos a cómo está almacenada la información entonces vamos a ver más adelante que en la arquitectura también de desarrollo miramos tres capas una capa física que de hecho ahí es donde entra esa primera unidad y luego subimos es decir nosotros vamos a introducir cierta abstracción a esa capa física para poder llegar a una capa lógica esa capa lógica está compuesta por el modelo relacional y ahí es donde entra la segunda unidad ya teniendo ese modelo relacional podemos subir aún más a una capa conceptual para llegar al modelo entidad relación si se dan cuenta el curso base datos y normalmente en la mayoría de universidades se da de esta manera por revés empezamos desde abajo para arriba sin embargo podría ser otra forma de enseñanza al tener las capas de una forma inversa empezar por la más alta por el modelo entidad relación el asunto es de que si empezamos por el modelo entidad relación estaríamos llegando la capa física casi a final del curso entonces por ejemplo ahí entra la parte de SQL entonces estaríamos un poco desfasados con el laboratorio porque no qué les pedirían en los primeros proyectos o en las primeras prácticas del laboratorio entonces por esa razón se hace de esta manera pero sí en el orden estaríamos empezando desde abajo pasando al medio el modelo relacional y por último el modelo de tierra relación que sería el más alto con la parte conceptual luego la unidad 3 pues ya se refiere a los mapeos que serían los cambios o equivalencias entre diferentes capas la capa conceptual la capa lógica con la capa física es decir hay mapeos entre esas tres capas y aquí los vamos a ver además hay ciertos elementos complejos que vamos a estudiar y que lo podemos agregar a los modelos entidad relación ¿verdad? normalmente en este curso ustedes tienen que cambiar la perspectiva convertirse en un DBA que sería un administrador de la base de datos los DBA pues tienen otra como les repito otra perspectiva cuando las las empresas son grandes cada persona pues se aplica a un rol totalmente diferente porque si fuera una empresa pequeña normalmente solo hay una persona que hace todo ¿verdad? entonces pues hay un analista un diseñador un programador los que hacen las pruebas la parte del DBA que sería el administrador de la base de datos también debe haber un administrador de redes si la empresa es muy pequeña como les digo solo es una persona la que hace todo junto y ahí no hay problema porque él sabe qué es lo que está haciendo pero cuando las empresas ya son grandes esos roles empiezan a separarse de hecho los DBA lo que hacen es proteger en sí el diseño de la base de datos proteger que nadie pueda acceder de una forma incorrecta entonces siempre hay una separación y ustedes cuando ya lleguen a la parte de sus trabajos se van a dar cuenta de eso y normalmente los DBA no se llevan muy bien con los programadores de hecho no nos gusta que toquen la base de datos entonces nosotros lo que tenemos que hacer si queremos ser unos buenos DBA es poder proteger la base de datos hacer un buen diseño y no llegando a la parte de programación para poder garantizar por ejemplo la integridad de la base de datos entonces como les repito cuando están los roles separados porque cuando están los roles o una misma persona hace todo pues no hay tanto problema incluso si hay sistemas que utilizan llamémosle la capa de software para poder hacer restricciones semánticas a los modelos y no es que esté incorrecto si se puede hacer si funciona pero como les repito entonces estaríamos dándole a la parte de programación ese como ese peso entonces si ustedes son los responsables de la base de datos pues entonces tienen que protegerla de esa manera y por último el tema sería la parte de la normalización la normalización pues es un proceso en el cual vamos a aplicar diferentes formas normales que son restricciones al modelo esas restricciones las vamos a ir viendo poco a poco y la idea es que el modelo esté adecuado para una forma transaccional es decir cuando ustedes estén trabajando en una empresa puedan hacer cualquier tipo de operaciones transaccionales por ejemplo si fuera un supermercado las ventas en una caja por ejemplo eso es transaccional entonces porque ustedes están vendiendo están recibiendo dinero además tienen que ir a tocar el inventario para poder actualizarlo etcétera etcétera más adelante vamos a ver ya más a detalle eso pero eso es la parte transaccional que estamos hablando entonces esas serían las tres unidades que vamos a ver en cuanto a los proyectos de laboratorio ya se los había mencionado más o menos se va a entregar el día 15 que serían 15 días para poder hacer el proyecto al proyecto 2 se va a entregar 15 días después sería más o menos como el primero de julio estas fechas podrían variar dependiendo si su auxiliar tiene algún contratiempo o piensa que se les puede dar un par de días más ¿verdad? para la si la piden prórroga o no eso solo es una recomendación la idea es que el tema principal del primer proyecto sea la elaboración de un modelo de entidad de relación y también la elaboración de consultas vamos a sugerir que se utilice la parte de Oracle el auxiliar les debe enseñar a ustedes como si tienen cualquier problema con la instalación se pueden abocar con el auxiliar se nos han pedido también que el script de la base de datos no sea generado por ninguna herramienta por ejemplo con Data Modeler es la que vamos a estar utilizando durante el curso sino que ustedes escriban por decirlo así a mano el script de la base de datos del proyecto esto con el fin de que ustedes sepan cómo es que se crea incluso una tabla lo que pasa es que cuando ya llegan a la parte empresarial por ejemplo podría darse el caso de que estén creando una nueva tabla y ni siquiera saben cuál es el código en SQL que se debe escribir para hacerlo entonces nos ha pedido de que eso sea de esa manera ¿verdad? entonces solo es para que ustedes puedan comprender ese punto en cuanto al sistema operativo no no hay ninguna restricción ustedes pueden usar lo que ustedes quieran eso también no lo puse acá pero también se lo voy a mencionar a la auxiliar no hay ninguna restricción con respecto a eso ustedes si quieren usar Windows usan Windows si quieren usar Linux usan Linux lo que sí necesito que utilicen en el primer proyecto es el DMS de Oracle ¿verdad? a veces Oracle es un poco difícil de instalar por eso necesito que se aboquen con el auxiliar para que puedan si tienen un problema para que lo puedan resolver ¿verdad? la idea es que el auxiliar está para eso para que ustedes tengan duda le pregunten y él les explique o ella les explique porque yo creo que no sé si es en este curso una estructura se los voy a confirmar no es él sino es ella en el proyecto 2 también son 15 días el 1 de julio el tema principal es ya elaborar un modelo de entidad-relación pero un poco llamémosle más complejo cumpliendo las formas normales ahí vamos a entrar a la parte de normalización y claro volver a hacer consultas bajo ese modelo que ya va a estar un poco mejor diseñado que el anterior vamos a utilizar un DMS diferente para ese sería MySQL y el script de la base de datos en ese momento si ya puede ser generado por DataModeler la idea es que en un primer proyecto ustedes lo escriban y uno se da cuenta lo que pasa que DataModeler tiene una forma específica de precisamente de hacer el script de la base de datos entonces se nota cuando uno tiene un script de la base de datos y es generado por DataModeler en cambio si uno lo hace así a mano tiene otra forma de hacerlo entonces hay pocos pocos se van a dar cuenta de eso entonces ya para el segundo proyecto no hay problema de hecho va a ser un modelo tal vez un poco más grande y ya no hay tanta necesidad que ustedes escriban las consultas de una forma manual porque ya lo evaluamos en el primer proyecto entonces ya parece pues no hay problema de monetizar DataModeler para hacer esa generación de hecho una de las clases que es la parte de mapeos de eso se trata cómo mapear precisamente del modelo relacional al script de la base de datos incluso si estamos usando una herramienta como DataModeler la herramienta lo hace de una forma automática nosotros estamos haciendo la parte conceptual bajamos a la parte lógica y el mismo genera el script de la base de datos en la capa física ¿verdad? entonces esa sería la cuestión como les decía también van a haber proyectos de clase los proyectos de clase vamos a tener en los próximos días una clase del ciclo de vida de las bases de datos de hecho de eso se trata el primer proyecto contempla la fase de requerimientos y análisis del ciclo de vida enfocada a un sistema de información innovador desde ya hace dos semestres he estado dejando sus proyectos sin embargo ahorita lo vamos a tener que variar un poco resulta que los proyectos se trataban de que ustedes fueran a una empresa que fuera pequeña porque si no también el modelo se vuelve muy grande y poder crear un sistema de información al final de cuentas en base de datos lo único que me interesaba es que quedaran en sí la base de datos como tal pero la idea de los contactos con las empresas era para que ustedes tuvieran un acercamiento empresarial incluso al final de cuentas hasta podrían ustedes ofrecerles un sistema de información a dichas empresas y como son empresas pequeñas no hay tanto problema ¿verdad? es como una práctica para ustedes ya cuando empiecen a trabajar en teoría pues incluso hasta podrían recibir un cierto pago por ese sistema de información pero eso ya es cuestión de ustedes el problema es que como estamos en cuarentena bueno no cuarentena si estamos en una situación un poco de restricciones de locomoción entonces no podemos hacer esto no pueden ir a una empresa y hacer todas las preguntas de los requerimientos entonces vamos a hacer una pequeña variación en cuanto al proyecto de clase ya no van a ir a ninguna empresa sino que ahora ustedes van a proponer una idea innovadora para generar un sistema de información bueno eso es lo tipo una app para teléfono puede ser una aplicación tipo web lo que ustedes quieran la idea es que sea innovadora lo que a mí me interesa no es que lleguen a un producto final lo que me interesa es que creen la base de datos para ese para ese producto final entonces ya después cuando termine el curso ya entregan a ustedes todos los ejercicios que vamos a hacer de dicha base de datos si quieren por ejemplo terminar la aplicación si fuera una aplicación de teléfono si quieren terminar la aplicación pues la terminan y la publican ya sea gratis o si la quieren vender la venden eso ya es cuestión de ustedes ustedes son dueños de lo que hagan a mí lo que me interesa es que lleguen a crear la base de datos ¿verdad? para dicha para dicho sistema de información y que sea innovador por ejemplo ahorita que estamos en este tiempo alguien podría crear una aplicación para no sé para ver qué tan cerca están todos los casos de COVID en Guatemala para no acercarse por ejemplo a este punto o podría hacer un análisis de los datos por ejemplo y poder mostrar tendencias de los datos hay muchas cosas que hacer entonces incluso estos datos que se están generando hasta les puede servir ¿verdad? entonces se pueden ir por ese lado o si no quieren ver nada de coronavirus pues entonces buscan otra idea innovadora ¿verdad? el proyecto 2 está relacionado con el proyecto 1 o sea todo es un solo proyecto lo que pasa es que le vamos a llamar así proyecto 1 o proyecto 2 pero podrían ser dos fases el proyecto 2 contempla la fase de diseño e implementación si se dan cuenta es lo complementario de lo anterior del ciclo de vida de una base de datos enfocada al mismo sistema innovador o sea no van a cambiar de sistema es el mismo y vamos a utilizar Postgres como como DMS para para este proyecto que es de clase ¿verdad? entonces ahí cubriríamos los las tres bases de datos que estamos utilizando no vamos a utilizar el SQL Server tal vez les van a dejar alguna práctica para para instalarlo el SQL Server pues es uno de los más fáciles de instalar entonces no hay tanto problema entonces tal vez como con una práctica de instalación tal vez se los van a dejar en el laboratorio todavía tenemos que hablar con el auxiliar y otra cosa importante son la ponderación como tal vamos a tener tres parciales como ya vimos las fechas de 15 puntos cada uno eso suma 45 tenemos 5 puntos de tareas prácticas y cualquier otra actividad que hagamos en clase y además tenemos el laboratorio como se recuerda está dividido en dos pero en su totalidad tiene una ponderación de 25 puntos el laboratorio de el auxiliar sería de 15 puntos y los dos proyectos de clase serían 10 puntos quiere decir que cada proyecto vale 5 puntos los de clase ¿verdad? entonces eso suma 25 que sería respecto a lo que estamos hablando del laboratorio ¿verdad? la parte práctica del curso ahí estamos correctos los laboratorios se deben aprobar con un 61% de la nota es ganar con 61 y como son parte de como como que fueran dos laboratorios entonces los dos los tienen que ganar con 61 ¿verdad? como mínimo eso sumaría 75 puntos el examen final 25 para obtener la nota final que serían 100 puntos y si no hay ninguna duda respecto a la parte del programa pues empezamos ya con la primera parte que sería la parte introductoria de las bases de datos a una versión de Oracle no tengo entendido ¿por qué preguntas ¿por qué han tenido algún problema con alguna versión? no a mí me parece ya los que ganaron laboratorio me aparecen que ganaron laboratorio si el proyecto es individual o es en grupo buena pregunta había sido en grupo pero recuerden que ahora no se pueden estar juntando a menos que sea virtual bueno el proyecto de clase si lo podemos seguir trabajando en grupo porque igual si si es una idea pues entre varios lo podría hacer lo vamos a dejar opcional ustedes quieren hacer los grupos o hacer grupos si alguien no quiere juntarse con nadie ni de forma virtual pues entonces lo hacen de ayudar ¿verdad? para que no no hay ningún problema con eso y todavía anda por ahí Pablo él preguntaba si tiene que usar una versión de Oracle en específico pero habíamos dejado máximo tres vamos a esperar también en el laboratorio porque a veces en el laboratorio también hacen grupos no para los proyectos sino para cualquier otra cosa entonces podríamos dejarlo igual ¿verdad? los mismos proyectos se tengan en el laboratorio para los proyectos de clase entonces esperemos esa parte si hay una hay una diferencia entre entre las versiones pero por eso les decía dependiendo vamos a esperar voy a hablar con el auxiliar o la auxiliar vamos a ver qué versión es la que se va a utilizar si hubiera una forma distinta aparte de instalación pues la idea es que si no encuentran ustedes en ningún lado una solución para eso le pueden preguntar al auxiliar para que pueda hacer entonces el auxiliar o la auxiliar debería de saber cómo instalar dicha versión ¿verdad? entonces para que no haya problema con eso porque si he tenido problemas con eso ¿verdad? a veces los auxiliares anteriores dejan una versión de instalación y tal vez ellos nunca lo han instalado entonces y ahora con la ponesa si es un poco más difícil de instalar entonces no se preocupen por eso vamos a definir bien cuál va a ser la versión y que el auxiliar haya tenido experiencia para poderla haber instalado y que les pueda responder a ustedes cualquier duda ¿ok? entonces si no hay ninguna otra duda pues ya empezamos con una parte teórica de una base de datos que para definirla podríamos tomar esta definición como les digo hay muchas definiciones depende si ustedes van a diferentes libros van a encontrar diferentes definiciones incluso en internet hay diferentes definiciones vamos a utilizar esta una base de datos la podemos definir como un conjunto o colección de datos relacionados y almacenados para su posterior uso y que ese conjunto de datos sea relevante para la organización ¿sí? eso significa que tiene que ser importante esos datos van a ser importantes pues eso sería la definición de una base de datos ¿qué diferencia tiene con un archivo convencional? porque pareciera que si le cambiamos base de datos por el término archivo o sea un archivo es un conjunto o colección de datos relacionados que están almacenados para su posterior uso y además ese conjunto de datos es relevante para la organización si si una empresa almacena un archivo con información pues se supone que es importante para dicha organización entonces es relevante entonces no hay diferencias en cuanto a un archivo o a una base de datos nosotros si sabemos que hay diferencias pero ¿cómo podríamos diferenciarlas? si se dan cuenta hay cuestiones importantes por ejemplo voy a voy a hacer esto y son datos relacionados en un sistema de archivos no necesariamente los datos van a estar relacionados o sea yo los podría relacionar por ejemplo línea por línea pero en realidad dentro de la línea podría ser separación de campos por ejemplo con un símbolo en un archivo convencional si lo podría ser pero al final de cuentas no tengo un número exacto para hacer la división cada línea podría tener un número diferente entonces no hay una representación semántica de que el primer valor por ejemplo sea una llave primaria yo no podría dejar así si un archivo podría estar así pero en realidad no el modelo no me está proporcionando esa idea o esa abstracción de que sea una llave primaria o por ejemplo que sea otro dato como el nombre si fuese una una tabla que fuese de de personas entonces el nombre no lo estoy relacionando en realidad con con mi identificador que podría ser mi número de QI por ejemplo entonces cuando ya estamos hablando de un número de QI y hablamos de un nombre de persona pues estamos relacionando esos dos datos pero es una relación semántica en cambio en un archivo ustedes simplemente si separan con un guión o con cualquier símbolo en realidad no hay una relación entre esos dos ¿verdad? entonces si vemos que hay ciertas cosas la parte de almacenamiento para su posterior uso eso sí es igual que en un archivo ¿verdad? y no hay tanta diferencia ahora esto sí es importante que ese conjunto de datos sea relevante se está convirtiendo en información que vamos a ver dentro de la próxima en la próxima diapositiva ¿sí? entonces también vamos a ver algunas diferencias cuando veamos la parte del sistema administrativo de la base de datos también vamos a ver unas pequeñas diferencias en cuanto a unas características ¿sí? sin embargo también podríamos hablar incluso el nombre del curso es así sistemas de bases de datos ¿qué diferencia tiene una base de datos de un sistema de base de datos? ¿alguien sabe la definición de lo que es un sistema? ¿sí? lo pueden escribir si quieren ¿qué es un sistema? ustedes que van a ser ingenieros en sistemas ¿alguien que quiere escribir la definición de un sistema? dice Francisco que es un conjunto de elementos relacionados entre sí sí eso sería correcto solo faltaría algo más ¿para qué están relacionados verdad? para un mismo fin nos dice Daniel entonces si mezclamos o unimos esas dos partes pues ya obtenemos la definición de lo que es un sistema y eso ustedes se lo deberían de saber de memoria ¿verdad? un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí para un fin en común o para un objetivo en común o para un mismo fin como dice Jimmy ¿verdad? entonces sí eso es un sistema ahora si estoy hablando de un sistema de bases de datos entonces estaré aplicando esta definición que ustedes mismos me acaban de dar para el término de base de datos una base de datos ya vimos que es eso un conjunto de datos relacionados que están almacenados para su posterior uso entonces un sistema de bases de datos lo podríamos definir de esta manera como un sistema computarizado para archivar en una computadora con el objetivo de mantener la información y tal vez ahí me voy a detener un poco estamos hablando de información y disponer de ella cuando se necesite ¿sí? entonces ¿cuál sería la diferencia de lo que sería datos o lo que es información? o para ustedes sería lo mismo datos e información mucha gente dice que a veces la información puede ser el plural de datos muchos datos se convierte en información pero eso estaría incorrecto ¿verdad? ¿cuál es la diferencia entre datos e información? escribanlo ahí nos dice Jimmy Daniel que la información tiene significado y sentido exacto entonces los datos en realidad solo son símbolos pero la información son esos mismos símbolos que estamos utilizando los datos pero para nosotros son tienen significado son importantes son relevantes ¿sí? entonces sí ahí viene la diferencia entre datos e información ahora alguien podría preguntar sí entonces ¿por qué se llaman sistemas de bases de datos? acuérdense que vamos a pasar por un recorrido histórico dentro de un momento las bases de datos empiezan a finales de los años 50 principios de los 60 la parte relacional hasta los 70 10 años después pero en ese término cuando se define el el concepto de base de datos que fue más o menos en el año 63 se acuña el término de base de datos todavía no estaba muy clara esa diferencia ¿verdad? lo que nuestro compañero estaba diciendo que la información es diferente a los datos la información ya es el significado que tienen esos datos para mí todavía no se había tenido esa 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 noción semántica de la diferencia entre los conceptos entonces por esa razón quedó base de datos el término correcto debería ser base de de información pero incluso ahora hasta se escucha un poco raro ¿verdad? bases de información no tiene mucho sentido pero en realidad tiene todo el sentido porque en realidad lo que estamos manejando es información en algunos en algunos de los libros que por ahí les voy a estar en la parte del programa en la biografía hablan de ese de ese de ese problema que hubo ¿verdad? entonces por cuestiones de de haber acuñado el término mucho antes cuando se empezó a notar esa diferencia entre lo que es datos e información pues ya ya se estaba utilizando entonces no se iba a volver a cambiar el término en primer lugar vamos a ver que históricamente costó acuñar el término de base de datos porque mucha gente le estaba demandando de una forma distinta entonces tuvieron que sentarse reunirse y poder decir miren usemos el término de base de datos y así fue como pasó en el año más o menos 63 entonces ahora que años después hayan definido esa diferencia entre datos de información ya no tenía mucho sentido juntarse para decir vamos a cambiarle otra vez de nombre ya eso ya había pasado ¿verdad? entonces ya no se podía hacer nada más entonces sí en teoría debería ser bases de información como les repito ¿verdad? ahora ¿por qué necesitamos ahorita ya me cambié al sistema administrativo de base de datos? la diferencia entre estos tres lo primero solo definimos la base de datos lo segundo que mejor voy a regresar porque todavía me falta algo más de este punto donde estaba la parte de la información es manejar precisamente ese término sistema que es el conjunto de datos relacionados para un objetivo en común pero ese sistema es un conjunto de elementos relacionados ¿qué elementos estamos hablando? y ahí es donde viene la parte de la teoría relacionada del modelo entidad-relación los elementos que estamos hablando son las entidades sus atributos y las relaciones entre dichas entidades tres conceptos básicos para los cursos de bases de datos ¿cómo podemos definirlos? bueno, más adelante los vamos a definir pero de una forma empírica podemos decir que una entidad pues es cualquier cosa de la que se tiene información si se dan cuenta incluso es comparable la definición con lo que es una clínica clase ¿verdad? una clase es también lo mismo es cualquier cosa de lo que se tiene información media vez yo pueda describirla con características yo puedo crear ya sea una clase o ya puedo crear una entidad es lo mismo ¿qué diferencia tiene una clase con una entidad? que la clase ya es una es una forma de abstracción un poco más profunda porque no solamente abstrae los datos sino también abstrae las operaciones entonces ahí es donde nosotros metemos métodos métodos para que se puedan manejar esos atributos o características mientras que una entidad dentro de la parte del modelo entidad relación o todo lo que veamos de bases de datos no tiene esa asociación o esa abstracción de los métodos si tenemos operaciones porque hay operaciones de agregar de actualizar de borrar pero no están asociadas a la entidad misma porque todas las operaciones son iguales entonces no tiene tanto sentido tener eso separado por eso una entidad no definimos la misma entidad de las operaciones no es como una clase y eso se debe a la diferencia y hay una diferencia todavía mucho más drástica pero eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver modelos de datos y veamos la parte de las bases de datos porque si existen bases de datos orientadas a objetos pero vamos a ver ahí que por qué realmente no se hicieron tan famosas como los lenguajes que de hecho el lenguaje más utilizado es Java Java pertenece a la programación orientada a objetos entonces por qué no existe una base de datos orientada a objetos que esté relacionada con dicho lenguaje o en general con dicho paradigma y eso nos hace pensar que también hay paradigmas para las bases de datos y sí sí los hay la parte orientada a objetos sería uno con la parte relacional sería otro pero entonces eso que les estoy mencionando que por qué las bases de datos orientadas a objetos no tuvieron un auge es simple y sencillamente por esa definición semántica que tienen las bases de datos y más que todo relacionado con la llave primaria la llave foránea eso es súper importante cosa que no existe en la parte de programación orientada a objetos ¿verdad? entonces ahí es donde varía entonces ya estamos hablando de que ese sistema que es un conjunto de elementos de esos elementos estamos hablando entonces de entidades atributos relaciones que están relacionados entre sí en realidad para construir un modelo para mantener la información y disponer de ella cuando se necesite ahí terminamos con el segundo término sistema de bases de datos ya vimos bases de datos ahora sistema de bases de datos y por tercero vamos a ver los sistemas administrativos de bases de datos que son los famosos DMS en inglés o en español sería SGBD pero se utiliza más DMS pues consiste en una colección de datos interrelacionados un conjunto de programas y tal vez ahí sería el punto principal un conjunto de programas que maneja el acceso a dichos datos ahorita sí vamos a hablar de forma indistinta entre datos e información porque acuérdense que estamos llamando bases de datos entonces podemos llamarle datos pero recuerden que sí es importante saber que aquí estamos hablando de información estamos hablando de datos aquí ya podemos hablar de lo que fuese porque ya nos interesa almacenar cualquiera de ambos entonces ese sería un DMS ahora ¿qué características debe cumplir un DMS? bueno entonces se lo voy a mostrar de una vez normalmente cuando estamos en clase presencial pues les pido que ustedes empiecen a hablar a decirlo cuando es virtual es un poco difícil que ustedes hablen si se encuentran ninguno ha hablado hasta el momento solo han escrito pero no se preocupen vamos a tratar de que estén siempre atentos con eso como les decía estas son las características vamos a empezar con la parte de abstracción si tenemos que tener abstracción para poder garantizar que el DMS esté funcionando es decir agregar ese modelo de entidad relación que va a pasar por varias capas de eso se trata todo el curso esos mapeos que vamos a tener de hecho vamos a disminuir la redundancia vamos a evitar la inconsistencia y por lo tanto garantizamos la integridad de los datos eso sería como algo relacionado con el modelo ya relacionado con programas que nos garanticen algo pues ya entra la parte de seguridad por ejemplo como podemos crear usuarios para garantizar el acceso a ciertos datos también podemos asegurarnos con la parte de seguridad a nivel de bloqueos ¿verdad? y también vamos a utilizar la concurrencia eso es muy importante porque si fuera un sistema y estos serían algunas ventajas que podríamos mencionar de una base de datos respecto a un sistema de archivos convencional por ejemplo un sistema de archivos ustedes no tienen concurrencia ¿verdad? la diferencia entre concurrencia y por ejemplo paralelo es que la concurrencia es como una serialización de ese paralelismo la idea es de que pareciera que ustedes están trabajando en paralelo pero en realidad están trabajando en serial y cuando entran no sé si ya pasaron por su curso de orga y si no lo van a ver ahí yo creo que ya tuvieron que haber pasado pero no estoy seguro ahí tuvieron que haber visto la diferencia en lo que es serial y lo que es paralelo de hecho incluso en la computadora existen eso hay puertos seriales puertos paralelos desde que apareció USB pues ya los puertos paralelos empiezan a dejar de tener mucha importancia antes existía mucho por la parte de las impresoras pero ya cuando aparece USB incluso cuando aparece la parte inalámbrica pues ya incluso ya se deja de utilizar un poco la parte USB para ya usarlo de forma inalámbrica pero antes se utilizaban esos dos puertos tanto serial como paralelo incluso hasta el tamaño de las conexiones se podía notar la diferencia un puerto serial era pequeño y un puerto paralelo pues tenía que ser un conector grande con muchas entradas o muchos pines es por eso porque la información está viajando al mismo tiempo si es paralelo y si es serial pues entonces lo estoy serializando pasando parte por parte es como cuando ustedes quieren serializar una matriz por ejemplo en estructuras de datos lo van a poner linealmente esa matriz entonces lo están serializando a eso nos referimos en base de datos también existe esa serialización recuerden que yo podría tener muchos por ejemplo en un banco muchos cajeros entonces todos van a estar ingresando por ejemplo depósitos al mismo tiempo incluso los 10 cajeros de un banco más o menos grande podrían darle enter al mismo tiempo y yo tengo que garantizar que esos 10 enter lleguen a mi base de datos y hagan el ingreso del dinero por ejemplo y que sea exacto y que no se crucen entre sí entonces para poder hacer eso necesito serializarlo ahí es donde entra la concurrencia es como una una noción de que está funcionando como paralelo porque en realidad hay 4 perdón hay 10 clientes en las cajas ¿verdad? que los 10 cuando le den enter y cuando le den la copia del depósito se quieren retirar incluso se pueden retirar al mismo tiempo es la concurrente ¿sí? entonces en un sistema de archivos ustedes no tienen eso en primer lugar cuando ustedes abren un archivo si ustedes se recuerdan por ejemplo desde un lenguaje de programación abren un archivo y lo tienen que tienen que definir el tipo si va a ser de lectura si va a ser de escritura si ustedes abren un archivo para escritura lo que están haciendo es bloqueando el archivo nadie más después desde que ustedes le dan incluso hay algunos lenguajes que le mandan una W ¿verdad? de write o una R para read si le mandan una W normalmente es porque están bloqueando el archivo nadie más puede tener acceso a dicho archivo y se bloquea ¿sí? es como cuando ustedes están en su computadora y abren un archivo de Word ¿verdad? y si lo quieren volver a abrir ahora no tanto pero antes si daba la diferencia o sea decía el archivo ya está abierto ¿quiere abrir una copia? entonces abría una copia pero al final de cuentas ahora si ustedes abren el mismo archivo entra a la misma aplicación que ya está abierto el archivo es porque no pueden abrir el archivo dos veces para escribirlo ¿verdad? es porque ya está bloqueado un sistema de archivos así funciona una base de datos no funciona así imagínense si cada vez que hagamos un insert tendríamos que bloquear la base de datos entonces si hay un millón de personas conectadas a la base de datos no podrían hacer nada más tendrían que estar bloqueados esperando a que termine y entonces se volvería un problema bien complicado ¿verdad? entonces para eso necesitamos un programa que lo que maneje es la concurrencia dicho de otra forma así simple que se realice las transacciones eso es lo que necesitamos que haga ¿verdad? y que no se crucen entre sí para que no hayan problemas de hecho en su curso base datos 2 se encarga de eso cómo manejar bien las transacciones y que no hayan problemas ahí se van a listar un conjunto de problemas ¿verdad? que se tienen que resolver el asunto sería entonces ese conjunto de programas incluyendo el último que son dos que sería la parte del respaldo y la recuperación el respaldo es para poder guardar toda la información la base de datos en algún momento podría dañarse si es en línea podría yo no tener acceso a dicha información entonces a veces necesito hacer un respaldo un backup a eso nos estamos refiriendo con respaldo entonces necesitamos un programa que precisamente haga ese backup y además un programa que agarre ese backup y pueda restaurarlo esa sería la parte de almacenamiento y recuperación del backup pero el término recuperación en este sentido no estamos hablando de recuperar hacer una restauración del backup sino recuperarnos de un error podríamos por ejemplo mientras estamos haciendo los insert de de las ventas de un supermercado acuérdense que pueden haber 20 cajeros ¿verdad? al mismo tiempo y se va la luz entonces ¿qué hago con todas las transacciones que estaba tomando en cuenta? también tiene que haber un mecanismo para decir bueno voy a recuperar ciertas transacciones hasta cierto punto es como regresar en el tiempo o si ya terminé la transacción simplemente decir ya está verificada ya le hicieron un commit así se le llama por lo tanto entonces yo ya puedo dejar esa transacción como finalizada no necesito meterla dentro del análisis para recuperarla entonces hay muchas muchas formas de hacer ese tipo de recuperación eso también lo van a ver en su curso base datos 2 ahorita se los menciono porque todas esas son las características importantes y si ustedes por ejemplo tienen un sistema de archivos y a ese sistema de archivos le aplican todos estos programas y lo quisieran pasar a programas en realidad lo que están construyendo es un DMS ¿verdad? entonces si un sistema de archivos nos garantiza todas estas características que les estoy mostrando pues entonces esto se estaría convirtiendo en lo que es un sistema administrativo de base de datos ¿verdad? de esas características hay tres conceptos importantes y que además están relacionados lo que queremos evitar es la redundancia ¿si? ¿dónde se provoca la redundancia? por ejemplo si ustedes quisieran hacer un tipo de base de datos y quieren utilizar Excel de hecho hay muchas empresas y créanme que es cierto hay muchas empresas que utilizan Excel para poder almacenar información ¿si? entonces cuando ustedes están manejando en Excel ustedes se dan cuenta que puede aparecer mucha redundancia por ejemplo si están hablando de una factura entonces toda la línea tiene que tener el número de factura el nombre del cliente etcétera 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 todos los datos que va a tener una factura y cada línea va a repetir esa información eso es la redundancia nosotros por ejemplo en Excel lo que podemos hacer es podemos combinar celdas ¿verdad? a la hora de combinar en realidad lo que estamos haciendo es precisamente quitando la redundancia ¿si? eso es quitar la redundancia ustedes cuando combinan cinco celdas y dejan un solo dato para esa celda combinada lo que están haciendo es reduciendo la redundancia no quieren tener redundancia y en base de datos también existe esa redundancia entonces lo primero que queremos hacer es quitarla evitar a toda costa que exista redundancia en nuestra base de datos ¿si? cuando nosotros podemos garantizar que no hay redundancia de cierta manera lo que estamos garantizando es el siguiente concepto la consistencia porque entonces nuestros datos son consistentes ¿si? por ejemplo cuando ustedes van a hacer una actualización ¿qué pasa si tienen almacenada la información en cinco partes diferentes? eso sería la redundancia por ejemplo van a actualizar a una de las partes pero ¿qué pasa si no actualizan las otras cuatro? entonces en realidad el dato que están modificando ya no es consistente porque hay cuatro versiones diferentes de o cinco o el número que fuese versiones diferentes del mismo dato ¿verdad? entonces esa redundancia lo que provoca es inconsistencia en los datos ¿si? entonces aquí lo estoy poniendo de lo que nosotros queremos de una base de datos primero que no tenga redundancia eso lo que provoca es que mi base de datos sea consistente ¿si? y si mi base de datos es consistente entonces tenemos el tercer concepto la integridad mi base de datos se vuelve íntegra es decir no tiene ninguna discrepancia entre sí por ejemplo podríamos relacionarlo con lo que es una persona ¿cuándo decimos una persona es íntegra? una persona íntegra es la que hace lo que dice por ejemplo si él está diciendo tal y tal cosa sus hechos van a estar relacionados con lo que él está hablando ¿verdad? entonces por lo tanto esa persona es íntegra no tiene cambios por ejemplo entonces esto dice una cosa pero por detrás hago otra eso no es íntegra la base de datos también tiene cierto nivel de integridad entonces si un dato yo lo modifico pues ese dato tiene que estar ahí almacenado para todo el tiempo que vaya a durar la base de datos y además no tiene que tener diferentes definiciones como tal si yo digo bueno el dato para cierta persona es tal no tiene que haber otro y además no tiene que cambiar en el tiempo siempre lo voy a tener disponible entonces cuando garantizo todo eso mi base de datos es íntegra entonces tiene una cierta relación si no hay redundancia mi base de datos es consistente y si mi base de datos es consistente mi base de datos es íntegra o hay integridad en la base de datos esos tres conceptos son muy importantes no se les vaya a olvidar pasamos a una parte histórica y como les decía es importante saberlo de donde venimos porque así sabemos para donde vamos a lo más antiguo que se tiene el conocimiento de base de datos es que en el año 59 no se tenía el término de base de datos como les repito hablábamos de sistemas de datos ¿verdad? a codacil aparece como una conferencia o tipo comité que lo que quería era definir un lenguaje ¿si? ese lenguaje para que definirlo para que poder manejar precisamente las bases de datos entre comillas porque acuérdense que el término todavía no existía lo que importaba era poder estructurar los datos en archivos ya sabían que había que guardar en archivos pero es que había que darle una estructura se empiezan a crear los términos de registro tipo un registro es tal como lo conocemos ahora o si estamos hablando de la teoría relacional es una tupla pues eso es un registro habían grupos se habla del término de grupos y los data items que serían precisamente los datos que vamos a estar manejando COBOL aparece como lenguaje oficial de codacil para poder manejar eso las bases de datos en ese tiempo empezaron a manejarse en ese lenguaje en COBOL también en ese año hubo una generalización de este autor de William McGee de IBM que lo que propone en realidad es crear un DMS no menciona el término DMS como tal porque eso aparece un poco después pero la idea era esa crear un DMS todavía no existía ningún DMS en el año 59 de hecho ni siquiera existía la teoría relacional entonces faltaron muchos años para llegar a ese punto como les digo en el año 63 pues aparece el término de base de datos esta empresa System Development Corporation fue la que define o acuña ese término y trata de poder manejarlo a todos los demás de hecho fue en esta conferencia en que se utilizó y de ahí en adelante pues se empieza a trabajar el término como tal un autor muy importante en base de datos es Charles Batchman él junto con este otro compañero publicaron artículos relacionados con el manejo de datos lo mismo que se estaba trabajando con la parte de DMS pero todavía no existía como tal ambos tenían un enfoque en común con la estructura jerárquica y en red en los años 60 eso fue el paradigma que más predominó las bases de datos jerárquicas y las bases de datos en red ahorita pues ya casi están en desuso sin embargo son importantes incluso cuando empecemos a ver modelos vamos a volverlos a tocar porque es importante o es la base fundamental de la teoría relacional es una mezcla de hecho yo en la teoría relacional en un modelo de entidad de relación incluso puedo hacer una estructura jerárquica y la base de datos va a funcionar o puedo hacer una estructura en red y va a funcionar también ¿verdad? luego aparece COBOL pero no tanto como CODASIL sino como una modificación con la parte de procesamiento de listas en el año 65 a 67 aquí Joe McCarthy ya se había vuelto famoso él de hecho en el año 56 ajunió el término de inteligencia artificial y empezó a trabajar en esa área incluso él creó un lenguaje que es un lenguaje funcional que todavía se utiliza incluso Python está inspirado en este lenguaje en la parte funcional al menos que se llama Lisp Lisp es un acrónimo de procesamiento de listas y de donde creen que sale el nombre de aquí es el procesamiento de listas por eso se llama Lisp el lenguaje pero él lo crea para utilizarlo en inteligencia artificial pero como no existían bases de datos entonces las listas en ese momento funcionaban como base de datos entonces por eso Cobol en ese momento estaba hablando de eso del procesamiento de listas sin embargo ese término de base de datos que se recuerda en el año 63 empieza a utilizarse y para evitar confusiones incluso hasta se juntaron con John McCarthy en uno de los artículos cuenta esa anécdota para decirle que no le llame a la base de datos el procesamiento de listas mejor que le pongan el nombre de base de datos y él pues está de acuerdo no hay ningún problema utilizó el término de base de datos pero él sí estaba manejando el procesamiento de listas es decir él no estaba creando bases de datos él estaba manejando su propio lenguaje funcional que se llama LISP todavía existe como les digo y él quería procesar listas listas dinámicas para poder resolver problemas de inteligencia artificial entonces ahí no hubo tanto problema el problema fue al principio que Cobol se definió bajo el aspecto de Joe McCarthy pero simplemente fue cómo poderlo unir del año 67 al 73 pues fue creado ya Codacil ya cambia ya no es procesamiento de lista ya se convierte en una base de datos y algo curioso que pasa en la parte al menos en inglés es de que al principio database estaba separado en la actualidad y eso poco a poco se fue dando en los años 70 80 hicieron una contracción del término ya no es database sino es database punto en español no se notan tanto porque en español yo no puedo juntar las dos palabras yo el término que digo es base de datos y está separado entonces pero en inglés si se nota ese término verdad al principio database separado y ahora pues database punto sin espacio incluso Edgar Cod cuando propone en el año 70 su teoría relacional él todavía no usa el término base de datos estamos hablando del año 70 ya habían pasado siete años desde que el término se había acuñado base de datos si ustedes buscan en internet el artículo original de Edgar Cod del año 70 él habla de banco de datos es un databank entonces pues ahora pues es un poco curioso ver la definición que se daban en esos años y cada persona estaba tomando rumbos diferentes verdad para definir los términos pero poco a poco se volvieron a apuntar verdad entonces incluso Edgar Cod un par de años después ya no usa el término databank sino ya empieza a utilizar el término database para ya hace esa como unión entre las dos cosas estaba hablando de lo mismo no pasa que le estaba dando un nombre diferente porque también se conocía así como los bancos de datos verdad por eso usaba ese término databank en el 73 pues ya empezaron a utilizar esos términos para poder idealizar una forma central del procesamiento que sería lo que se convertiría en un DMS de hecho los primeros DMS relacionales empiezan a aparecer hasta mediados de los 70 y volviéndose ya a producción o empresariales casi a principios de los 80 entonces se da de esa manera ya del 75 al 80 Peter Chen propone el modelo entidad relación imagínense también se fue dando un poco diferente verdad ni siquiera las tres capas que les acabo de mencionar que los vamos a ver en la próxima clase tienen un orden capa conceptual arriba capa lógica en medio y capa física abajo en ese orden pero no fue en ese orden que fueron apareciendo los modelos fue distinto por ejemplo Peter Chen hasta el año 75 propone la capa superior verdad donde ya existían las capas inferiores entonces por esa razón también el orden en el cual nosotros teníamos el curso también de esa forma porque más o menos tendría un orden cronológico más o menos verdad durante esos cinco años pues se desarrollan los primeros DMS relacionales sistema R de ingres uno es de IBM y otro es académico que es la parte de ingres a finales de los 70 ya se habían definido tres formas de dependencias de datos seis formas normales refiriéndose a la teoría relacional verdad ya en la siguiente década de los 80 a 90 inicia el desarrollo de diferentes DMS en su mayoría todos derivados de sistema R y de ingres verdad y si no es una derivación directa pues es una forma inspirada o una forma de trabajar parecida entonces podríamos decir que son trabajos derivados a finales de esta década SQL se vuelve un estándar SQL aparece desde el año 73 entonces imagínense a finales casi llegando a los 90 se vuelve estándar quiere decir que pasó más de 15 años siendo propietario de IBM sin que nadie podía utilizarlo entonces solo sistema R que era IBM podía utilizar SQL pero ingres que era académico no podía utilizar SQL tenía que inventarse otro lenguaje y ese fue uno de los problemas que tuvo ingres que en algún momento vamos a ver ya cuando se liberó el lenguaje pues SQL se convirtió en el lenguaje por defecto de los DMS relacionales de ahí en adelante todas las bases de datos pues se empezaron a utilizar de SQL incluso ahorita vamos a ver la historia de ingres con .compositor de la década de la década de los 90 a los 2000 se desarrolló recuerden en internet después en el 95 aparece PHP PHP por necesidad necesitaba una base de datos que fuese rápida aparece MySQL como una propuesta de una base de datos para web creando así la famosa web 2.0 ¿verdad? que es una llamémosle una versión de la web constructivista la diferencia entre la web 2.0 y la 1.0 que sería la 1 versión 1 o versión 2 es que la versión 1 era solo mostrar páginas estáticas la web la web 2.0 es bueno ahora vamos a interactuar no solamente muestro la página sino le pregunto a la persona que opina de dicha página y eso ese motivo de que haber creado PHP MySQL para poder hacer esa interacción hace que de hecho se puedan crear las primeras redes sociales si la web 2.0 no hubiera aparecido gracias a PHP y MySQL ustedes no tuvieran ahorita redes sociales ¿verdad? entonces es un punto muy importante ya existe una web 3.0 que es la web semántica sin embargo la web semántica no ha tenido mucho auge entonces la web semántica se refiere a cómo darle un poco más de significado a todos los elementos relacionados que tiene la parte de la web por ejemplo un HTML ¿cómo hago que una foto se relacione con otra por alguna relación semántica? es un poco más difícil de ver por eso es de que el creador de la web no lo hizo de esa manera desde el principio él desde el principio ya sabía que podía ser semántico pero al principio no lo definió así la web 1.0 es la forma estática y más adelante ya en esos años pues empieza a aparecer la 2 luego la 3 pero la 3 por ser tan compleja y porque internet ya estaba hecho es muy difícil que todos los servidores se cambien igual como muchas otras cosas no sé si también han visto lo que ha pasado por ejemplo con las versiones de de IP por ejemplo ya existe IP versión 6 sin embargo nosotros seguimos utilizando IP versión 5 perdón versión 4 la que utilizamos los números como para nuestra red local 192.168.0.1 eso es IP versión 4 si ustedes quisieran utilizar ya las nuevas versiones eso empieza a crecer la idea es poder tener más números sin embargo ya han pasado no sé cuántos años de la creación de estos de estos nuevos nuevas formas de definir los números de protocolos de internet pero no se utilizan aunque ya exista verdad si ustedes lo miran desde su mutadora si pueden ver que ya ya hay ya hay soporte para esas versiones sin embargo para el uso no no se da verdad por ejemplo no solamente en IP versión 6 se da eso por ejemplo no sé si han escuchado ustedes los protocolos de seguridad para HTTP ustedes le agregan el S el HTTPS están agregando los protocolos de seguridad que es de transporte normalmente eso está montado sobre algo que se llama SSL SSL es un sistema de seguridad precisamente para ese protocolo pero SSL ya está obsoleto sin embargo SSL todavía se sigue utilizando el nuevo el nuevo sistema de seguridad de la capa de transporte se llama TLS que está suplantando precisamente al SSL ya tiene como dos tres años de haberse vuelto obsoleto SSL sin embargo la gente lo sigue utilizando entonces incluso hay una hay un desarrollo abierto que se llama OpenSSL que así se llama no va a cambiar de nombre incluso aunque utilice lo nuevo la nueva forma de seguridad la capa de transporte TLS pues va a estar va a seguirse llamando OpenSSL porque el nombre no se ha cambiado ¿verdad? entonces es así pasar igual por ejemplo también en criptografía en criptografía hay diferentes estándares por ejemplo en la actualidad nosotros manejamos un un sistema de cifrado que se llama AIG la mayoría de herramientas lo utilizan por ejemplo si ustedes se meten a Whatsapp desaparece el término este esta comunicación está cifrada de punto a punto y si se meten a ver más información les dice que está utilizando AES AES es un sistema de cifrado estándar antes de AES ya había existido DES que es otro sistema de cifrado antiguo de los años 70 pero para nuestra para muestra de lo que les estoy diciendo DES todavía se utiliza de hecho si ustedes instalan bases de datos por ejemplo como SQL Server SQL Server tiene soporte para DES que es el sistema de cifrado estándar anterior al actual y lo que pasa es que hay muchas empresas que todavía lo utilizan es que es un poco difícil imagínense lo que regresando a la parte de la versión de IP para que nos pasemos a la versión IP versión 6 se necesita que todos los proveedores de servicio cambien sus aparatos para tener soporte para IP versión 6 entonces entonces es una inversión millonaria la que hay que hacer por eso es de que no se ha hecho a países como China como Rusia están detrás de eso porque son los países que ya casi no tienen números de IP en cambio aquí en Guatemala por ejemplo ustedes van a Claro y piden un número de IP se los venden creo como a 10 dólares al mes y les dan una IP pública una dirección pública o sea que nosotros todavía tenemos pero si se van a China o a Rusia y piden una IP pública no hay entonces es problemático verdad o los costos empiezan a elevarse verdad de esas IP públicas entonces y es por esa razón y por eso ellos quieren ya tener la IP versión 6 para tener más números porque no les alcanza hasta cuando ya exista ese cambio o esa inversión en hardware pues entonces probablemente pasamos a la versión 6 verdad que más aparece también OLAP y los sistemas de análisis de datos para toma de decisiones toda la parte que se refiere al análisis dimensional que también lo van a ver en su curso base datos 2 o en el curso del seminario de sistemas 2 también hay ingenieros que meten ese tema ahí la parte de data warehouse es muy importante de ahí del 2000 en adelante pues lo único que ha pasado es que se ha proliferado todo el paradigma no SQL empezando por la parte del paradigma documental que es liderado por Mongo y está enfocado a la parte documental pero incluso Mongo también afirma que puede manejar la parte transaccional es decir la parte regulacional entonces pero fue hecho para la parte documental debido a ese incremento exponencial de los dispositivos móviles a finales de los 2000 se retoma la parte de la base datos ligeras liderada por SQLite SQLite no es nueva ustedes lo pueden empezar a escuchar cuando empiecen a programar por ejemplo para Android pero SQLite ya es antigua lo que pasa es que no había forma de poderlo utilizar entonces hasta ahora que se utilizan dispositivos móviles entonces aparece otra vez SQLite ¿verdad? en la actualidad lo único que hay son nuevas estrategias por ejemplo la parte de Cloud la parte de Victara y algunos otros paraígmas de base de datos que han estado apareciendo ¿verdad? pero la parte relacional se sigue utilizando en cuanto a la historia de los DMS podemos ver que en el año 71 aparece Adabas lo único que Adabas era un sistema múltiple entonces si manejaba la parte relacional pero también manejaba otros paradigmas entonces no lo podemos considerar un DMS propiamente relacional pero se menciona porque por el año precisamente solo vio la publicación de COS del año 70 inmediatamente empezó a hacer modificaciones a su DMS entonces por eso fue el primero que apareció pero no es el primer DMS relacional total los primeros DMS relacionables son los dos de abajo en el año 74 aparecen los dos de la misma manera de hecho IBM presentaba algunos avances del sistema R algunos académicos llegaban a esas posiciones de hecho uno de los profesores de apellido Stone Breaker que trabaja en la Universidad de Berkeley llega a esas presentaciones de IBM y empieza a idear un proyecto que se llama Ingres que es totalmente académico de hecho eso ayudó mucho tal vez no para que existieran porque de hecho ninguno de los dos existe ahora pero Ingres su creación como tal de forma académica sirvió para que IBM empezara a aplicarle para el desarrollo del sistema R IBM no quería crear un un avance relacional y un poco contradictorio porque Edgar Cod de hecho trabajaba para IBM IBM me imagino le pide que crea un nuevo paradigma que sería el modelo relacional sin embargo cuando ya se crea en el año 70 IBM no se pone a desarrollar ningún DMS relacional de hecho ni siquiera asoció a Cod a la parte de System R Cod nunca trabajó con el desarrollo de la base de datos él solo creó la parte teórica el artículo que nosotros manejamos y toda la información que él creó de las bases de datos relacionales todo lo dejó en una forma teórica nunca pudo implementarlo porque IBM lo quitó de esa parte y es que es bien claro porque IBM estaba ganando millones de dólares vendiendo bases de datos que se eran jerárquicos y en red por ejemplo en ese tiempo entonces no le interesaba para nada crear un nuevo modelo un nuevo DMS basado en este modelo relacional no había necesidad de invertir millones de dólares para que eso sucediera entonces por eso no lo hizo pasaron hasta el año 74 que solo estaban haciendo algunas presentaciones que ingresa empieza a hacer el desarrollo entonces ni modo ahí si IBM tuvo que empezar a apoyarle también al desarrollo de System R de hecho más o menos pasaron 5 años para que esos DMS se tuvieran completos verdad más o menos el desarrollo fue de esta manera en el año 75 fue en el 74 pero aquí lo estoy tomando cada 5 años entonces por eso pongo 75 aparecen los dos primeros DMS relacionales completamente relacionales ingres por un lado es la parte académica y Sistema R sería la parte empresarial liderada por IBM entonces ellos hacen los primeros DMS luego estas flechas que ustedes miran acá las que son continuas es porque hay un desarrollo directo o al menos utilizaron una de las partes del DMS si hay una línea puntiaguda es porque solo está inspirado o utilizaron una parte muy pequeña por ejemplo del gestor por ejemplo System R en algún momento idea la parte de las bases de datos o el motor de bases de datos ISAM ese motor ISAM es utilizado por MySQL por eso aquí hay una línea discontinua porque hay algo que utilizó a partir de ese DMS entonces porque hay varios colores todo lo que esté en blanco son bases de datos que sí existen todo lo que está en negro son bases de datos que ya no existen si está en gris es porque son las primeras bases de datos que están rankeadas hay un ranking de bases de datos esas son las primeras y las que tienen subrayadas es porque tienen una descarga o que son datos de código abierto algunos o que tienen menos una descarga como tipo comunidad o express como Oracle que en teoría es gratis pero por ejemplo MySQL ya está desapareciendo en cuanto a la parte de open source porque para eso existe MariaDB ahorita vamos a ver ese tema luego cinco años después aparecen cuatro DMS más la parte de informe que está basada en la parte de ingres porque utiliza toda la parte de units teradata que está inspirado en ingres no directamente pero sí hay una inspiración de teradata Dbase también está inspirado en sistema R y Oracle también fue una inspiración directa de sistema R no utilizó el código fuente de sistema R pero sí utiliza la misma forma de trabajar de sistema R de hecho uno de los fundadores que empezó a desarrollar Oracle también me parece que trabajó para sistema R entonces él tenía toda esa información no fue una copia como tal o sea lo volvieron a escribir lo que pasa es que sistema R tuvo muchos problemas también y gracias a eso pues Oracle pues es uno de los de hecho es el DMS más utilizado a nivel mundial por haber reescrito desde cero el código y poder estar utilizando todo eso sistema R tuvo muchos problemas como les digo tenían problemas porque no se dedicaron a eso IBM no quería sacar ese DMS entonces tuvieron ciertos problemas como esos fueron los cuatro primeros DMS de hecho deberían de ser de los más famosos Oracle fue el único que queda y Forbits todavía está por ahí Teradata y D-Base pero ya no son como lo que eran antes o no se les puede comparar con Oracle cinco años después aparecen otros tres Postgres que es una continuación de Ingres y ese sí es una es una derivación directa Ingres como les había dicho es un desarrollo académico lo trabaja el profesor Stone Breaker pero acuérdense que en esos tiempos no existía la parte de la licencia entonces Ingres se vuelve propietario por alguna razón todavía no no he investigado yo bien qué pasó ahí pero la cosa es de que Ingres se volvió propietario ya no se ya no ya no tenía una licencia de Open Source de hecho ni siquiera existían ese tipo de licencias verdad entonces por esa razón me imagino que le quitaron el proyecto a Stone Breaker y Stone Breaker pues quería seguir el desarrollo entonces por eso ya no podía utilizar Ingres porque era propietario entonces le puso un Post Ingres que de hecho por eso se llama Postgres es como un Post y de ahí venía Ingres pero le quita la I y la N y solo deja la contracción de los dos extremos de las palabras por eso entonces aparece Postgres en el año 85 Postgres ya como ya eran licencias pues ya se vuelve de código abierto entonces ya no va a morir como tal aparece con una forma negra porque la versión de Postgres original ya no existe ahorita les voy a explicar por qué luego aparece ebay como una derivación también de Ingres y db2 que por eso se llama db2 porque ibm ya había creado su primer dms que se llamaba system r por eso entonces le llama db2 a su siguiente dms db2 si existe todavía en la actualidad si está en el top 10 pero nunca llegó a alcanzar otra vez por ejemplo a sus a sus otros dms que incluso algunos eran derivados de él por ejemplo oracle db2 nunca alcanzó a oracle y ni otros algunos otros desarrollos así veis junto con db2 lo compraron lo compró microsoft entonces y no lo compró por completo sino compró unas licencias era un poco extraño en ese tiempo compraban licencias y podían crear un nuevo producto de hecho así es como microsoft tiene sql server y pero como tenía el código fuente de dos productos diferentes por eso es de que microsoft tiene dos productos diferentes de bases de datos tiene sql server como un servidor pero también tiene access access a veces lo consideran como un dbms no debería ser considerado como tal pero por ejemplo les voy a ver enseñar en una página de ranking en ese ranking si aparece como que si fuera un dms entonces cinco años después aparece postgres sql gracias a que sql se convirtió en un estándar ¿verdad? se recuerdan habíamos platicado un poco de esa forma estandarizada de sql entonces por esa razón ya no existe postgres porque se convirtió en postgres sql aparece mysql acuérdense de la década de los 95 a los 2000 aparece mysql utiliza el motor ISAM por eso está relacionado con system r cinco años después pues aparece sql aparece zap que es como compró a cbis como tal cbis desaparece entonces ya solo queda zap y mysql no sé por qué razón también su código deja de ser abierto se vuelve una empresa propietaria entonces uno de los fundadores me imagino que no le gustó la idea entonces agarra como un fork de mysql y crea maria db es como una copia idéntica de mysql de una de las versiones y ya el proyecto lo deja de código abierto total no hay problema de que ahora maria db se convierta en una empresa propietaria por esa razón es esto mysql siempre deja una versión de la comunidad pero ya no fue lo mismo como cuando era completamente de código abierto verdad entonces este es el desarrollo de las de los dms esta página es la que les mencionaba de la parte del ranking dvng se los muestro aquí de una vez pero ustedes se pueden meter y pueden empezar a dialogar van a vamos a ver el día de mañana un poco más despacio esto esta es la pantalla principal lo que nos interesa ver los primeros cinco lugares oracle primer lugar mysql segundo sql server tercero postgres cuarto y quinto mongo db y si nos vamos a ver el modelo que es como el paradigma los primeros cuatro son relacionales el segundo es documental verdad o el segundo tipo más famoso que hay verdad es mongo de ahí aparece dv2 se recuerdan ibm aparece es el sexto lugar detrás de los cuatro principales aunque el fue el primero que tuvo que haberlo desarrollado y de hecho la teoría relacionada salió de ibm pero acuérdense que esos problemas que les mencioné por esas razones de que se ha dado aquí está axis como les decía ahorita está en décimo lugar lo toma como relacional porque creo que ya está manejando sql antes no manejaba sql no es un servidor como tal pero acuérdense que psico like tampoco es un servidor entonces lo único que se hace que vamos a ver el día de mañana es por ejemplo las características que características si compre y cuáles no ok tenemos un ejercicio por favor tómenle un screenshot a esto necesito que lo suban al carpeta compartida que les di al principio ustedes háganlo como ustedes les enseñaron o sea no traten de hacerlo bien o hacerlo mal no va a tener nota de calificación como tal sino que solo es nota de entrega o sea si ustedes hacen el ejercicio y lo entregan pues ya tienen su calificación acuérdense que las tareas prácticas y todo lo que hagamos va a ser una ponderación de todas las que hagamos si solo hiciéramos una una vale cinco puntos si hiciéramos cinco tareas pues cada una vale un punto si hacemos diez tareas cada una va a valer medio punto y así sucesivamente entonces esta es la primera es un ejercicio ahí lo van a poder subir la carpeta compartida y como les digo media vez lo entreguen ya tienen sus puntos lo que yo necesito es mostrarles el día de mañana las diferencias de notaciones que han estado utilizando incluso si están bien o están mal la notación que utilizan no se preocupen ustedes háganlo como sea o sea los culpables no son ustedes los culpables son las personas que les han enseñado mal los modelos por eso no se preocupen no vamos a decir el nombre de nadie que haga tal modelo entidad relación si lo hizo bien si lo hizo mal no solo me interesa ver esos puntos y que les quede claro ustedes que es lo que no tienen que hacer ok ya le tomaron el screenshot a esto ok ok que decías domingo pide solicitud al acceso de la carpeta si buen día si si permitime ahorita lo vamos a arreglar de alguna vez que raro se supone que lo había dicho pruébeno ahorita ya ok entonces ahí está la carpeta para que puedan subir este ejercicio tienen todo el día de hoy para hacerlo yo hasta mañana lo voy a revisar y ya en clase vamos a ver las diferencias que hay verdad ok entonces si no hay ninguna duda terminamos aquí la clase de bases de datos las diferencias vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver